Siendo el tutorial de Delfox, yo me esperé lo suficiente, así es como se maneja, esto es lo que va a pasar, así es como funciona, bueno Yo me esperé a que la parcharan, yo me esperé a que hubiera algunos ajustes arreglos, la dejaron así Vamos a sacar entonces el tutorial para ella, ya saben que yo me estaba esperando porque había encontrado unos errores de programación Que yo consideraba que eran errores de programación, que pusieron daño extra ahí sin ninguna cosa y vamos a explicárselo, ¿sí? Ahorita no los voy a poner build, vamos con el C de habilidades y vamos a explicar algunas cosas Why can't we be friends? Why can't we be friends? ¡Qué buena rola! Si alguien quiere salir en el video, es el momento de hacer una donación, no sé qué, men En el cambio de Pikachu tiró a bolita rayo y muere Sí, men, el ajuste y los parches son muy necesarios, pero también son bien delicados siempre Bien, Delfox, tutorial de Delfox, ¿cómo ganar con Delfox, men? Delfox es un Pokémon bastante peculiar, es un Pokémon que al igual que puede ser Espeon, Gardevoir, Silvion Es un Pokémon que depende mucho de sus habilidades Su ataque básico es nulo prácticamente, es menos de 100, ¿sí? Y por lo cual sus habilidades van a ser lo más importante Detalle importante de Delfox es que el Pokémon no tiene buen early Tiene uno de los earlys más débiles de todo el juego, pero escala bastante bien Fuego of Auto, si te fijas, no es una habilidad dura Es una habilidad de buen rango Pero no es lo suficiente, ¿sí? Gracias Gustavo, no es suficiente daño Y tu otra habilidad que tienes para asegurar, aunque no es tanto Es Ascuas, ¿sí? La cual pues va a meter alrededor de 500 de daño, 460 y tanto si te va bien ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo está Ahí vieron el secreto, ahí acaban de ver el secreto ¿Sí? Si pusiste esa atención, de todos modos ahorita te lo voy a explicar ¿Sí? Ahí van a ver la parte secreta de mi Willy ¿Por qué? Otra razón me negaba a darle A nivel 4 igual vas a hacer la misma mecánica, men Lo mejor que puedes hacer con Delfox es pegar a distancia No arrimarte tanto a los oponentes ¿Sí? Porque tus ataques básicos te van a condenar ¿Sí? No tienes ningún tipo de escape Por eso es el botón de escape que yo se lo pongo Velocidad X también podría ser una buena opción Aunque como también es extremadamente frágil No recomiendo otra... No recomendaría mucho el Velocidad X El botón de escape te va a permitir reposicionarte Ya sea atrás de un muro ¿Sí? Brincar a base ¿Sí? Esquivar algo En el momento preciso Velocidad X va a tardar un poquito Y ese poquito te puede matar Bien, nivel 4 Del 1 al 5 Igual, ya cuando llegas al nivel 6 Ahorita la habilidad que yo recomendaría sería llama embrujada Porque tiene un spameo ¿Sí? Llama embrujada tiene una muy muy buena distancia Tiene muy buen daño en área ¿Sí? Y pues es tu mejor herramienta para no morir tan fácil ¿Sí? Eso es lo que yo te voy a recomendar con Delphox al inicio Al nivel 7 ya te volviste la máquina más poderosa del juego dentro de los atacantes ¿Sí? Porque puedes tirar remolino donde tú quieras Y el remolino va a perseguir al Pokémon, men A tu oponente ¿Lo voy a fallar? Yo quiero fallar ese remolino Y no puedo fallar el remolino, men Por eso me negaba a hacer el pinche la build de Delphox Esta madre está mal programada, men Yo no quería sacar la build de Delphox por lo mismo, men Yo dije, esta madre la tienen que parchar, men No importa que tan lejos pongas el pin... Bueno, aquí le apuntó otro, güey No importa que tan lejos pongas el remolino, men Va a atinar, men Va a atinar ¿Sí? Te siguen persiguiendo Y se mueve solo, güey, la chingadera Y te va a perseguir por más de 5 segundos Los viewers, los que ya no siguen Pues han visto cómo me he quejado de esa chingadera Pero bueno, así la dejaron Ya me espalé varios perches Aquí la tienes Girofuego es la habilidad más rota del juego En este momento Si no es que también tiene psicocorte, men Pero es lo más roto del mundo, men Rotísimo, men Lo pones a un lado Y va a buscar el oponente más cercano ¿Sí? Si tienes suerte Pues obviamente va a buscar a los oponentes Puedes esconderlo en un arbusto Y va a perseguir a tu oponente Puedes dejarlo ahí en el arbusto Y se va a ir a otros oponentes Puedes fallarlo Y el mismo pinche remolino Va a asegurarse De tratar de perseguir Y evitar que tú falles, men Es un Pokémon que no requiere manos Se juega solo Son más de 5 segundos de persecución Bueno, tenemos eso Llama embrujada Girofuego ¿Por qué estas dos, Mike? Bueno, llama embrujada Como te digo Es una habilidad de muy buen daño Muy, muy buena distancia Y todo lo puedes hacer A distancia El combo es bastante sencillo Remolino Atrapa al oponente Y metes tu habilidad ¿Sí? Mientras tiras llama embrujada Puedes tirar botón de escape La llama se va a modificar Dependiendo de qué tan rápido O qué tan tarde la tires ¿Sí? El combo sencillo Girofuego Los atrapaste Llama embrujada No lo vas a fallar Cuando subas al nivel 9 Pues vas a tener tu movimiento Knight El cual es muy bueno Para ponerlo Sobre base Este movimiento Knight Es buenísimo Para invadir bases Porque va a cortar La curación de los oponentes Y eso también está Muy, muy fuerte Desde Delfox Aquí como te digo Pues tienes gran daño A distancia Sin ningún problema Vas a poder reventar Por todos lados ¿Sí? Y cuando llegues Al nivel 11 Viene la parte más potente De Delfox Que es Si atinas tus habilidades Si atinas llama embrujada Se van a enfriar Tiro, giro, fuego Tiro, llave, embrujada Y va a bajar Hasta 2 segundos En cada una De las habilidades Ojo En el enfriamiento De mis habilidades Giro, fuego Y llave embrujada Llave embrujada Si pegó Si Y las puedes spamear Super rápido Men Esta Esta Delfox Se vuelve Una máquina de spameo Aquí no tengo Abierto el de este Bienvenido No, cállese No se preocupe Ben Bien Entonces Llave embrujada Te permite En una buena teamfight Spamear 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 Si Spamear al pasito Oye Mike Pero no te veo spameando tanto Ah bueno Sube al nivel 13 Cuando mejoras tu giro fuego Porque Delfox se viene Con un 25% Extra de enfriamiento Y que va a pasar Esto Cada que tiras 2 habilidades Prácticamente tienes 3 Si atinas las 2 Tienes 3 habilidades 1 2 3 4 Si le pegas a más oponentes Tu enfriamiento También va a ser mayor Entonces Pues es lo que tenemos Con Delfox No No tenemos los enfriamientos Este Ahora si que Hackeados O activados Men El enfriamiento Es así Es un Pokémon Muy poderoso Simplemente un buen Posicionamiento Te va a ayudar a meter Todo el daño Necesario Aquí por ejemplo Lo que estoy haciendo Es algo que puedes hacer Con Delfox Si ya sabes donde está tu oponente Puedes Eh Pre Ver Hacia donde va Para tirar el giro fuego Y que el mismo giro fuego Se acomode Donde debe Vamos entonces A que pongan atención Pongan atención Ojo chat Que aquí viene la parte más rota Y el por qué Traía ese ítem Que se me fue muy criticado Aparentemente Dentro del torneo de Lee House Ojo Pongan atención Y por favor aquí en el chat Díganme que Que ven Si Voy a poner el enfriamiento Ahora si Normal Ojo en el daño 243 243 243 243 243 Hija de la chingada Wey Ahora no va a pasar Bueno con este wey Yo creo que no se Casi no se deja este vato Ahí ya lo vieron Ahí ya pasó uno Si no lo vieron Vamos a ver si vuelve a pasar La probabilidad de desbaja Sigan viendo Por ahí vieron un daño Y absurdamente elevado Ahí acaba de pasar Ya fueron dos Así es mis amigos Esta chingadera Por eso Por eso Por eso yo me negaba A hacer el tutorial De Delfox 4331 Hasta 4331 De daño Crítico Exacto Alejandro Rodríguez Delfox Y Glacium Que acaba de venir Delfox Y Glacium Que acaba de Que viene más bien Van a ser los primeros Pokémones Que tienen Crítico Dentro de sus habilidades Especiales Men Entonces Delfox Cuando sube de nivel Aunque llegues al nivel 15 No va a tener nada Si Mucho más elevado Que el de Absolaldo Si es uno de 10 ¿Por qué? Porque Ahí les va Ahora si vamos a explicar el build Es uno de ellos ¿Por qué? Porque Delfox No tiene escalado En En crítico Men Absol no tiene escalado En crítico Y entonces ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo vamos a aprovechar Esa habilidad de Delfox? Lo vamos a aprovechar Poniéndole Lo que viene siendo El Periscopio Con el periscopio Vamos a obtener Un 12% de crítico Pero si pega ese pinche crítico Men Si pega ese pinche crítico Men Es una bomba nuclear Obviamente Dependes De si Hasta cierto punto De De factores de suerte Pero dentro de toda la partida Si tienes mucha suerte Men Vas a estar metiendo Hasta 3 veces Críticos de 4000 De daño Men Si Entonces Por eso que se le pone Y le estoy poniendo El periscopio Periscopio A Delfox Los otros dos habilidades Se las pongo O se las puse Y las usé Por el simple hecho De Eh Aumentar el enfriamiento De Delfox Y así poder Este Poder enfriar Más Rápido Las habilidades Men Así está diseñada Delfox Yo me esperé El tiempo suficiente Delfox Viene con la misma capacidad Y poder Si Delfox También viene con ese poder Entonces Es para que lo Consideren Porque se vienen Y me puse a hacer varios experimentos Men Estuve haciendo muchos experimentos Pero así se vienen las cosas Delfox Si tienes muchos problemas Y te matan mucho Men No le pongas en ergáfeno Ponle ya sea La La barrera auxiliar O el clásico La cinta focus Yo te recomendaría La La barrera auxiliar Si Porque Originalmente Tu NICE Enfría demasiado rápido Entonces la barrera auxiliar La vas a estar spameando Aunque no sea mucha la curación Más bien el escudo La protección Vas a tener buen punch Si Todos son tontos Menos My Claro mi Luis Toda la gente que estaba criticando Ahora va a entender Men Un crítico de 4 mil No se lo hace negar a nadie Si Entonces por eso Men Este El set estándar Que yo te recomendaría Sería este Cascabel concha Te va a dar un capacidad De supervivencia Te va a dar más vida Y te va a dar la body barrier Que te va a ayudar Muchísimo Así men Si La que había usado Era esa men Y es muy confiable Pero si metes el periscopio Mi acá gane curo Si quieres una Delfox De supervivencia Quítale la concha Olvídate del spameo Con esto Pero el periscopio Es ley En Delfox Por lo que les acabo de mostrar ¡Gracias! ¡Gracias!